Muchas gracias, secretario general Stoltenberg, canciller Merkel, muchas gracias, otros jefes de Estado y gobierno. Estoy honrado de estar acá con miembros de una alianza que ha promulgado la seguridad y la paz por todo el mundo. Premier May y todas las naciones hoy día acá lloran con usted y la respalden a usted. Quisiera pedirle a ustedes que nosotros ahora observemos un momento de silencio a favor de las víctimas y familias víctimas de este ataque tan salvaje que tuvo lugar en Manchester. Gracias, algo horrible. Esta ceremonia es un día para ambos recordar y decidir. Lloramos por aquellos casi 3.000 personas inocentes que fueron brutalmente asesinados por terroristas el 11 de septiembre del año 2001. Nuestros aliados de la OTAN respondieron rápidamente y de manera decisiva, invocando por primera vez en su historia la defensa mancomunada de artículo 5 y sus compromisos. El ataque reciente en Manchester, en el Reino Unido, demuestra la profundidad del mal al que nos encaramos con el terrorismo. Niñas inocentes y tantas otras fueron horriblemente asesinados y lesionados mientras que estaban en un concierto, unas vidas preciosas con tanto potencial, desgarradas de sus parientes por siempre. Fue un ataque barbárico y vicioso en nuestra civilización. Todas aquellas personas que aman a la vida tienen que unirse para buscar, exponer y eliminar a estos asesinos y extremistas. Y sí, fracasados. Son fracasados. Donde quiera que existan ellos en nuestras sociedades, tenemos que sacarlos y nunca jamás permitirles que vuelvan a entrar. Este llamado para sacar a los terroristas es un mensaje que yo llevé a una reunión histórica de líderes árabes y musulmanes en la región, invitados allá por Arabia Saudita. Ahí pasé mucho tiempo con el rey Salman, un hombre inteligente, que quiere ver que las cosas mejoren mucho más rápidamente. Los líderes del Oriente Medio han acordado en esta reunión sin precedentes que van a dejar de darle fondos a la ideología radical que lleva a este horrible terrorismo por todo el mundo. Mis viajes y reuniones me han dado esperanza renovada que naciones de muchas fes pueden unirse para derrotar al terrorismo, un hilo común de toda la humanidad. Hay que detener y parar a los terroristas. Definitivamente, el horror que ustedes vieron en Manchester y tantos otros sitios continuará por siempre. Tienen millares y millares de personas que entran en nuestros diferentes países diseminando. A través de ellos, en muchos casos, no tenemos ni idea de quiénes son. Tenemos que ser duros, tenemos que ser fuertes y tenemos que ser vigilantes. La OTAN del futuro tiene que incluir un mayor enfoque en el terrorismo y la inmigración, también como amenazas de parte de Rusia y nuestras fronteras al oriente y al sur de la OTAN. Estas preocupaciones por seguridad son la misma razón por la cual yo he sido extremadamente directo con el secretario Stoltenberg y con miembros de la Alianza, diciendo que los miembros de la OTAN tienen que por fin contribuir su participación justa y cumplir con sus obligaciones financieras. Pero 23 de los 28 miembros naciones aún no están pagando lo que deben de estar pagando y lo que se supone que paguen por su defensa. Esto no es justo al pueblo y las contribuyentes de los Estados Unidos y muchas de estas naciones deben cantidades masivas de dinero de años anteriores y no lo han pagado en esos años anteriores. Durante los últimos ocho años, los Estados Unidos se gastó más en defensa que todos los otros países de la OTAN combinados. Si todos los miembros de la OTAN hubieran invertido solamente 2% de su Producto Nacional Bruto en la defensa del año pasado, hubiéramos tenido otros 119 mil millones de dólares para nuestra defensa mancomunada y para el financiamiento de reservas adicionales de la OTAN. Debemos de reconocer que con estos pagos inferiores crónicos y mayores amenazas a un 2% del Producto Nacional Bruto es lo suficiente para cerrar las brechas, para modernizar, alistar y agrandar el tamaño de las fuerzas. Tenemos nosotros que aportar por los tantos años de pérdidas. 2% es lo mínimo para confrontar las amenazas muy reales y muy viciosas de hoy día. Si los países de la OTAN hicieran sus contribuciones plenas y completas, OTAN sería aún más fuerte que lo que es hoy día, especialmente de la amenaza del terrorismo. Quiero extender mi agradecimiento al Museo Inmemorial del 911 en Nueva York por haber contribuido a esta pieza de la Torre del Norte, también a la Canciller Merkel y al pueblo alemán por haber donado esta parte del Muro de Berlín. Es muy cierto que estos dos artefactos que ahora residen aquí, tan cerca uno del otro, en la nueva casa matriz o sede de la OTAN. Y nunca pregunté una sola vez cuánto costó la nueva sede de la OTAN. Rehuso preguntar eso, pero está preciosa. Cada uno marca un evento importantísimo en la historia de esta alianza y en la batalla eterna sobre el bien y el mal. Por una parte, un testamento a la lucha por nuestros ideales sobre una ideología totalitaria comunista, basada en la impresión de millones y millones de personas. Por el otro, un recordatorio doloroso del mal barbárico que existe aún en el mundo y que tenemos nosotros que confrontar y derrotar juntos, como grupo, como mundo. Esta masa metálica retorcida nos recuerda no solamente lo que hemos perdido, pero también por lo que siempre persevera, el valor de nuestro pueblo, su resolución y el compromiso que nos une a todos como uno. Nunca nos olvidaremos de las vidas perdidas. Nunca vamos a dejar atrás las amistades que nos respaldaron. Y nunca vamos a ceder nosotros en nuestra determinación para derrotar al terrorismo y para lograr una seguridad que perdure, prosperidad y paz. Muchas gracias. Es un gran honor estar acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.